Seguimos en el encuentro de estudiantes becados internos, héroes de octubre victorioso. Nos encontramos ahora con la estudiante Cristel Sotelo, estudiante de medicina en Huracán Recinto Bilby. Comentanos cómo vivencia este magnífico encuentro con las demás universidades nacionales, comunitarias e interculturales. Bueno, tengan buenos días a todos. Me parece una experiencia muy bonita porque nos permite interactuar con las demás universidades de igual etnia, de roche de cultura y nuevas experiencias para nosotros. Comentanos cómo vivencia su proceso de profesionalización, un becado interno o becada interna en Huracán. Bueno, es un poco difícil, pero es bonito porque aprendes nuevos idiomas y te va en un futuro a ayudar bastante en tu profesión. ¿Qué has aprendido en este encuentro con las otras universidades y cómo valoras que desde CNU se realicen estos encuentros con los chavales? Me parece muy bien que nos saquen una vez en cuando a socializar, igual de manera a convivir con las diferentes personas de diferentes lugares y a convivir a nuestra cultura, a interactuar y presentar cada uno su identidad como es. Los invito igual, mujeres y varones, a que puedan ser parte de esta comunidad universitaria para que puedan aprender y de diferentes perspectivas, comunidades, creencias, convivencia entre nosotros. Seguimos con más en este primer encuentro intercultural de becados internos desde la UNAM Managua. Nos encontramos con Yelibeth Espinosa y Rolando Pérez de Huracán Recinto Nueva Guinea, quienes nos van a contar un poco cómo están vivenciando este importante encuentro con las otras universidades nacionales, comunitarias e interculturales. Bueno, para mí ha sido una nueva experiencia, la verdad es mi primer encuentro en el que soy partícipe y ha sido una experiencia muy bonita porque hemos podido convivir con hermanos de otros recintos, de otras universidades y vamos aprendiendo nuevas culturas y nuevas tradiciones que ellos proveen. Contanos un poco vos, ¿qué ha aprendido de este encuentro con las otras universidades? Bueno, primeramente pues ya mencionó, somos de Nueva Guinea, creo que como es primera vez de internos becados en este congreso, he estado en congresos colegiales, pero este es especial porque es solo de becados y aprender de ellos mediante los números culturales que se están llevando a cabo en los foros. Y esta es una experiencia que va a quedar marcada tanto en mí como persona, como ser humano y en mi carrera como futuro docente de inglés. Comentanos, Rolando, ¿cómo valorás que nuestra universidad priorice estos intercambios culturales con la otra universidad? Bueno, para mí, para mí, obviamente esto es muy importante, ya que nosotros como estudiantes a nivel nacional necesitamos saber de otras universidades y conocer cómo es su funcionamiento, aunque es un poco parecido, pero también tiene algo de variar. Ok, muchas gracias muchachos, que disfruten de la experiencia y a ustedes amigos televidentes, seguimos conociendo más de las vivencias de nuestra residencia universitaria, de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, Huracán. Gracias por seguir en Sintonía, nos encontramos con Roxana Macré, estudiante de Ingeniería Auroforestal de Huracán Recinto Blujes, quien nos va a hablar un poco sobre la participación en este primer encuentro intercultural de estudiantes internos becados de las Universidades Nacionales Comunitarias Interculturales. ¿Cómo estás? Contanos un poco cómo estás vivenciando este encuentro con las universidades nacionales. Buenos días, tengan todos. Bueno, esta es mi primera vez en esta actividad. Me siento muy orgullosa de representar a la Universidad de Huracán Recinto Blujes, porque somos internos, venimos a demostrar nuestros talentos, tradiciones que tenemos como costeños. El baile que presentamos es una punta garífona, sabemos que es del lado norte de nuestra costa caribe. Y, pues, es un baile tradicional de los garífonas. Ahí ellos presentan sus tradiciones, cultura, su forma de vestimenta. Bueno, a todos los que están saliendo de la secundaria, yo los invito a formar parte de esta gran familia Huracán, porque en la Huracán somos interculturalidad. Entonces, ahí no se discrimina a ninguna eña por su color. Respetamos lo que son las costumbres, tradiciones, su forma de vestir. Entonces, yo los invito a que se puedan profesionalizar en esta casa de estudio. Muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas, por seguir en sintonía. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.